Se prepara para la supervivencia en todo sentido, a no depender tanto del alimento, a no depender del agua. Yo me he entrenado desde los 17 años, me recuerdo porque a los 17 años en una excursión que hice en Los Andes, que estaba interno en un colegio jesuita extraordinario en Mérida, yo utilizaba silicio, me amarraba en la pierna con alambre de púas y con ese alambre de púas debajo del pantalón caminaba. Y me recuerdo una piedra que me entró en el zapato y fue mi ejercicio no sacarme la piedra, hasta que la piedra dejó de molestarme, porque se enterró dentro de la carne. ¡Oh, Dios! Pero eso para mí era el placer de saber que puedo sobreponerme a cualquier cosa. Entonces ese placer de sobreponerme no era ya un sacrificio, sino una actitud ante la vida. Con Gladys Rodríguez. ¡Vivo Play! Realmente te conecta.